Vamos a ver con un micro de economía con el grande, Rafael Núñez, adelante. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de su entretenimiento y gerencia. Con ustedes muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos en Twitter y arroba gerencia para todos en Instagram. Bien, es muy importante dominar un nuevo idioma. En este caso, vamos a conversar con el director de la Alianza Francesa del Instituto Plataona, el señor Jean-Louis Cuat. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Si queremos hablar sobre las actividades que realiza la Alianza Francesa y de la importancia que tiene aprender francés, vamos a comenzar por ahí para que nuestra audiencia, todos nuestros amigos puedan aprovechar las oportunidades de aprender francés. Claro, aprender francés no es solamente aprender de idioma, sino también aprender de su cultura, ¿no? Y la cultura francesa tiene siglos y puede aportar a la cultura de Venezuela muchas informaciones muy interesantes que pueden ampliar su visión de la vida, digamos. Y aparte de eso, aprender francés da muchas oportunidades con un nivel excelente de francés. Uno puede trabajar en una empresa francesa, por ejemplo. Puede estudiar en una universidad francesa. Que hay muchas ayudas del gobierno francés para eso. Porque la universidad francesa también tiene la quinta. Y hay muchas más ayudas cuando el estudiante está allá. Y aparte de eso, realmente también unidad a países donde se habla francés, por ejemplo, la provincia de Quebec en Canadá. A propósito de eso que nos mencionas, el hecho de tener una oportunidad de estudio, de que las universidades en Francia son gratuitas, un dato muy interesante. Nos vamos a colocar en la situación de una persona que está estudiando una carrera universitaria, pero va a comenzar una carrera universitaria. ¿Cómo puede aprovechar esa oportunidad de ingresar a una universidad francesa, que es gratuita, y aprovechar inclusive esas ayudas del Estado francés? ¿Cómo no? La única exigencia es de tener un buen nivel de francés. Entonces, para poder ingresar a la universidad francesa, se exige un buen nivel intermedio, que nosotros llamamos el nivel P2. Y con este nivel, uno se puede inscribir en una universidad de su escogencia. Tenemos un servicio que se llama Campus France, en la barra de Francia, donde todas las personas interesadas a estudiar en este país pueden ir y pedir toda la información necesaria. ¿Y la página web, tanto de la barra como de la Alianza Francesa, para revisar estos cursos y poder tener esa oportunidad? Yo le aconsejo de revisar primero los presupuestos de la Alianza Francesa, que le va a permitir ver un poquito los avarios y el trigo de otros cursos para esta preparación. Y la dirección es www.caracas.afvenezular.org Bueno, muchísimas gracias al señor Jean Ducouat, director de la Alianza Francesa de Platano, por presentarnos esta interesante oportunidad. En próximos programas vamos a conversar nuevamente con ustedes para dar más información sobre las certificaciones que nos van a permitir aprovechar esa excelente oportunidad tanto de estudio como de trabajo. A ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Que interesa para todos. Soy Rafa de Nieves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!